No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando de party a la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se acaba y pa' atrás no verás So' pa' la mano y la botella pa' arriba Siempre la muevo y la tenemos prendida Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Dime la boca y el alcohol Y prendelo Un gol Todo se salió de control Y síguelo Tengo la voz Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillado No me importa lo que de mí se acaba y pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Síguelo Síguelo Bebida y agua pa' la seca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! 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 Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7